En Antioquia el próximo 25 de octubre podrán votar 4.471.122 personas y para ello se habilitaron 12.537 mesas de votación en 999 puestos ubicados en cabeceras municipales, zonas rurales y en cárceles. Todo este trabajo de programación, de logística que le corresponde a la registraduría, de mostrarle a la ciudadanía que será transparencia, efectividad, rapidez en la transmisión de la información, pues nos tiene contentos este simulacro. Hasta ahora la registraduría ha confirmado que ninguna mesa de votación será trasladada por materia de seguridad o incluso por alguna otra razón. La logística que tiene la registraduría es que la gente pueda votar donde vive y entonces lo último que haríamos es trasladar mesas, por lo tanto no se tiene medido o calculado que tengamos que moverlas, solamente algo fortuito o fuerza mayor que ocurriera en vísperas o el día de elecciones haría que las moviésemos, pero lo posible esperamos de que la gente pueda votar tranquilamente en su sitio de residencia. El Censo Nacional para los Comisios Regionales quedó fijado en 33.820.199 personas.